Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Nexos, este ciclo de entrevistas en la pantalla de Unirío TV, la señal televisiva de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Y en esta ocasión hemos decidido abordar un tema que en las últimas semanas nos ha tratado de lleno por el caso conocido como Camila Carletti, un femicidio concretamente suscitado en la localidad de Adelia María. Y por eso hemos decidido abordar esta temática, pero ampliándolo más a lo que es la cuestión de género, la situación de la mujer. Y por eso estamos con la presencia de Guadalupe Fantín, quien es integrante de la agrupación Pan y Rosas. Guadalupe, muchas gracias por llevarte a los estudios de Unirío TV. A ustedes muchas gracias por invitarnos. Integradas esta agrupación Pan y Rosas, ¿de qué se trata esta agrupación? Bueno, la agrupación Pan y Rosas la integramos militantes del PTS, del Partido de los Trabajadores Socialistas en el Frente de Izquierda, y también de compañeras independientes, que conjuntamente decidimos poner en pie esta agrupación ya para el año 2003 aproximadamente. En realidad surge un poco previo la idea al calor de lo que fueron las luchas del 19 y 20 de diciembre del 2001, y tomando como referencia por sobre todo la pelea que habían dado las mujeres trabajadoras textiles de la fábrica Bruckman, que ante la inminencia de cierre de la misma, bueno, la deciden poner en pie bajo gestión obrera. Y bueno, las mujeres del PTS acompañamos esa lucha, la apertura de la fábrica para que funcione en una fábrica sin patrones. Y esa experiencia nos demostró que era muy importante pelear por los derechos de las mujeres, las mujeres trabajadoras, las que somos las más precarizadas, las que cobramos menos que un hombre por igual tarea, y que había un montón de derechos y peleas que teníamos que dar, y que para eso era importante estar organizadas, estar juntas. El encuentro que se realizó en el año 2003, y justamente en Rosario, donde vuelve a ser cita este año el Encuentro Nacional de Mujeres, es cuando decidimos poner en pie esta agrupación, y fue clave también ese año la pelea por el derecho al aborto ilegal, seguro y gratuito, que de hecho fue la primera vez, después de más de 20 años, que el Encuentro Nacional de Mujeres era plana en un diario nacional, que fue el Página 12, que contaba justamente lo impactante que había sido la pelea que habíamos dado ese año en redactar lo que fue el proyecto por el aborto leal, seguro y gratuito, que ya lleva 5 años consecutivos que lo venimos presentando, el movimiento de mujeres en el Congreso, pero que bueno, todavía no conseguimos que se lo apruebe. Nos sintetizabas lo que es la agrupación a nivel nacional. A nivel local, ¿cómo se han conformado? ¿Desde cuándo están agrupados como Pan y Rosas Río Cuarto? Bueno, a nivel local, hace aproximadamente 3 años que estamos, surgimos aquí en la universidad, la idea de poner en pie la agrupación en la universidad con la expectativa de que los estudiantes también nos organicemos por nuestros derechos, con diferentes actividades, como han sido ciclos de cine, charlas, talleres. Y bueno, me decías que era, me olvidé un dato que no es menor, la agrupación es a nivel nacional, pero también es a nivel internacional. Existe Pan y Rosas Bolivia, Pan y Rosas México, Pan y Rosas Alemania, eso quiere decir que bueno, Pan y Rosas Chile, que bueno, que el movimiento de mujeres se fortalece al calor de la organización y las distintas luchas. Y el nombre viene de una lucha histórica, de una huelga histórica. Una huelga que se dio, bueno, en los Estados Unidos a inicios del siglo XX, trabajadoras textiles que reclamaban por un aumento salarial y por bajar la cantidad de horas laborales. Y el grito era, queremos el pan, pero también queremos las rosas, que hace referencia a la calidad de vida que también tenemos que llevar las mujeres y que engloba no solo los derechos laborales, sino los derechos reproductivos, la posibilidad de elegir por nuestro propio cuerpo, ponerle fin a la violencia de género, cuestionar fuertemente el machismo y el patriarcado que es la sociedad en la que vivimos y que sustenta la violencia cotidiana. Desde Pan y Rosas, Argentina, y también Río Cuarto, ¿qué tipo de actividades están llevando a cabo? Bueno, en este momento estamos trabajando con un taller, un taller de género, donde estamos revisando un poco la historia, el movimiento de mujeres, viendo las diferentes corrientes que hay, conceptos como clase y género, opresión y explotación, capitalismo, patriarcado. Bueno, es un taller que en este momento estamos trabajando, discutiendo un poco sobre esas temáticas y también hemos llevado adelante ciclos de cine, participado de diferentes marchas y organizaciones a nivel en las calles, que es donde creemos que también se tiene que escuchar nuestro grito fuertemente, porque no podemos confiarnos solamente de que la vía legal nos resuelva la situación en la que nos encontramos. Creo que se avanzó en describir que la violencia de género es, en muchos aspectos, es una violencia doméstica, es una violencia en el trabajo, es la violencia obstétrica, es la violencia, no decir, por nuestro propio cuerpo. Pero lo que hay que decir es que las jóvenes y las mujeres más pobres, por sobre todo, no han cambiado su realidad material, por más que legalmente y en la ley se tipifique a la violencia de género con todas estas características. Y creemos que, como así nada nos los han regalado, tenemos que organizarnos y luchar fuertemente para conseguir nuestros reclamos y salir a las calles con nuestro grito de Ni Una Menos, por ejemplo, visibilizar la situación en la que estamos y que le queremos poner fin. Guadalupe, bueno, nos queda hablar del tema que va a ser esto que nos mencionabas, del Encuentro Nacional de Mujeres, de la situación a nivel local, regional, pero también a nivel nacional, lo hacemos después de la pausa, te invitamos a hacer una pausa. Vale, gracias. Hacemos la primer tanda de este nexo en diálogo con Guadalupe Fantin, integrante de Pan y Rosas Río Cuarto. Ya volvemos. Segundo bloque de este nexo en diálogo con Guadalupe Fantin, integrante de Pan y Rosas Río Cuarto de esta agrupación que tiende a revalorizar los derechos de la mujer, derechos de todos tipos, decíamos no solo laborales, sino mencionabas que con aquellas violaciones que tienen que ver con lo simbólico, con lo físico, con todo. Guadalupe, mencionábamos antes el caso de Camila Carletti al comienzo del programa, ¿cómo han visto todo ese proceso de este caso sucedido en Adelia María, pero que fue provincial y nacional? Bueno, es un caso que nos llena de tristeza, pero de bronca también, tener que volver a decir ni una menos, tener que volver a contar una mujer menos entre nosotras, y creemos que lejos de lo que algunos medios en su momento lo tomaron, que buscaron revictimizar a la vida de Camila, quien ya hoy no está, hablando de su estilo de vida, estigmatizándola por su estilo de vida y queriendo justificar en su vida, su propia muerte, que nos parece que eso es terrible, o sin ir más lejos los dichos del fiscal, desafortunados dichos del fiscal, diría bastante misóginos, porque planteó que también cuestionando la vida de Camila, cuestionando lo que hacía con su sexualidad, como que eso hubiese sido la culpa de que ella hoy esté ausente. Desde ya que nos solidarizamos con la familia, repudiamos los dichos del fiscal, y hay algunas formas en que algunos medios que generan opinión han planteado el caso. Creemos que lo de Camila fue un femicidio, que lamentablemente el femicidio, hay que decirlo, parece que es mil veces, es el eslabón final de una cadena que es cotidiana de violencia, que termina con la muerte de una de nosotras cada 30 horas, y que creemos que detrás de eso hay una responsabilidad del Estado, que lejos de ponerle freno, hace demagogia con nuestras vidas, posa con el cartel de Ni Una Menos, pero desmantela áreas claves, como son el área de la mujer aquí en Río Cuarto, con la actual conducción del intendente recién electo, a nivel provincial, con el desmantelamiento del área de trata y de violencia familiar, a nivel nacional ha sucedido exactamente lo mismo, cuando la ley para erradicar la violencia no tiene presupuesto, cuando no se construyen refugios para que las mujeres que son víctimas de violencia de género puedan salir de la casa de su agresor, hay muchísimos elementos que actualmente el Estado no está poniendo en juego para que sean medidas que nosotros decimos son urgentes, para evitar llegar a la instancia del femicidio, como lo es también que uno pueda tener un acceso no solo al refugio, sino la posibilidad de un trabajo, porque sabemos que la violencia económica, la dependencia económica, perdón, es la base material de la violencia en muchos casos, la posibilidad de tener un subsidio igual a la canasta básica familiar, de tener asesoramiento gratuito, ya sea legal, y acompañamiento interdisciplinario con psicólogos también, que ayuden a las mujeres a reconstruir su vida después de una situación de violencia. Para llevarlo a un plano local, ¿qué acciones se pueden llevar a cabo desde un Estado municipal para hacer frente a esta problemática que, como mencionábamos, tiene su historia, tiene su profundidad, su complejidad? Desde el Estado municipal, ¿qué tipo de acciones se pueden llevar a cabo? Mirá, nosotros al municipio le presentamos un proyecto de emergencia en violencia hacia la mujer, que significa destinar una partida presupuestaria para poner en pie esto que estábamos hablando recién, refugios, subsidio igual a la canasta básica familiar, acompañamiento psicológico, judicial de las mujeres víctimas, y esto para sacar a la mujer de la situación de violencia. Y por otro lado, la municipalidad tiene un área que es el área de la mujer, que las trabajadoras que estaban en ese espacio lo pusieron en pie con muchísima voluntad y con toda la precarización también en la que se encontraban. Creemos que el Estado tendría que destinar presupuesto para que esa área siga funcionando. Sabemos que, bueno, la conducción actual despidió a las trabajadoras que allí estaban, que son las encargadas de recibir cotidianamente las denuncias, que llevan adelante más de 100 casos. Me parece que esa es un área clave para que las mujeres que llegan ahí puedan informarse, puedan recibir acompañamiento, asesoramiento. En ese sentido, es clave que la municipalidad destine presupuestos para estas acciones, como puede ser también para campañas de promoción social. La educación sexual integral en las escuelas también es fundamental. Pero, bueno, sabemos que estas cosas no están, o sea, como lo hablábamos en el bloque anterior, o sea, no podemos esperar que el Estado nos dé las respuestas. Por eso es clave organizarnos, confiar en nuestra fuerza, que es un potencial enorme y que yo creo que ni una menos en eso fue muy importante porque nos fortaleció, nos dio la autopercepción de que lo que nos sucede no es individual, que no es algo que me sucede solamente a mí, sino que es producto de una violencia social. Y eso me fortalece, y la movilización nos fortalece a organizarnos, ya sea para seguir reclamándole al Estado desde ya, pero para confiar en nuestra fuerza en poder cambiar esta sociedad machista y patriarcal en la que estamos. En torno a la cuestión del refugio, que hablabas como una acción política, la conducción anterior a nivel municipal inauguró un refugio para mujeres, pero recientemente la nueva gestión ha dicho que no está en condiciones, que le faltan servicios, se inauguró sin finalizar. ¿Poseen conocimientos como organización de cuál es la situación de este refugio? Lo que sabemos que no estaba funcionando, por ende fue un bache más de la gestión anterior que quiso cerrar a final de su campaña, le exigimos al municipio actual que concluya la obra, que la ponga en pie, porque creemos que es fundamental, y que eso tiene que ir acompañado de la posibilidad de un plan de vivienda a corto plazo, el refugio es transitorio, es para tres meses mínimamente, y después para no volver a la casa de tu agresor, a esa dependencia que una tiene, porque por ahí no tiene otro lugar a donde ir, no tiene su propio hogar, la posibilidad de que el municipio le brinde un plan para acceder a una vivienda de manera inmediata, nosotros planteamos que tiene que ser de un año como mínimo, pero bueno, los refugios sí, tendrán que estar funcionando, y no están funcionando. Guadalupe, te invitamos a hacer la última pausa, y ya nos metemos de lleno con lo que va a ser el Encuentro Nacional de Mujeres en Rosario. Hacemos la última tanda de este nexo, ya volvemos con más. Tercer y último bloque de este nexo es en diálogo con Guadalupe Fantin, integrante de la agrupación Pan y Rosas Río Cuarto. Guadalupe, se viene el Encuentro Nacional de Mujeres número 31. 31, sí. Va a ser en Rosario. ¿Qué fechas? Va a ser este próximo 8, 9 y 10 de octubre, y bueno, como bien dijiste, ya lleva más de tres décadas, los encuentros son emblemáticos y te diría que son únicos a nivel mundial que se den encuentros con esta sistematicidad y perdurabilidad en el tiempo. Y es una cita que nos damos las mujeres de todo el país. La dinámica de los encuentros tiene esto de ir rotando las sedes en las que se da, las localidades, justamente para que podamos llegarnos de distintos lados. Y bueno, es un momento en el que debatimos, reflexionamos y tratamos de llegar a puntos en común para poner en pie un plan de lucha en relación a los derechos que queremos, por los que estamos peleando. Así, al momento, al volver a nuestras ciudades, volvemos sabiendo que tenemos un camino marcado, una huella marcada del movimiento de mujeres para, bueno, para pelear, ya sea por conseguir el aborto leal seguro y gratuito, para ponerle freno a los femicidios, para poder terminar con la precarización que sufrimos las mujeres a nivel laboral, para, bueno, dejar de ser ciudadana de segunda, cuando no podemos decir sobre nuestro propio cuerpo, entre un montón de cuestiones más. ¿Para esta edición hay temáticas específicas que sobresalen sobre otras? Mira, el encuentro tiene aproximadamente 69 talleres, de lo más diversos, talleres que van desde mujer y trata, mujer, y lesbianismo, mujer, y femicidio, mujer, y estrategias para el aborto, mujer, y estado laico, mujer, de lo que se te ocurra, mujer y pueblos originarios, mujer, y fábricas recuperadas, la realidad de las mujeres en la fábrica laboral, de las mujeres en fábricas recuperadas. Hay, para nosotras, desde la agrupación Pan y Rosas y desde el PTS, hay peleas que son trascendentales, como es pelear por lograr el aborto legal y seguro gratuito, en un año en el que, por ejemplo, la situación de Belén, Belén, una chica tucumana que estuvo presa, condenada a ocho años de prisión, una causa, un juicio sin muchas causas para demostrar el motivo por el cual ella estaba presa. Ella se presenta al hospital con un aborto espontáneo, motivo por el cual la detienen, porque sabemos que el aborto es ilegal y las que sufren de las causas de la clandestinidad son las mujeres, pero sobre todo jóvenes, como el caso de Belén. Y pobres. Y pobres, desde ya, que si no pagan con sus vías, pagan con las consecuencias de la clandestinidad. Bueno, el caso de Belén volvió a reflotar que realmente necesitamos poner en pie nuestro derecho para decidir sobre nuestro propio cuerpo, lograr la interrupción voluntaria del embarazo. A Belén, el movimiento de mujeres demostró que pudimos sacarla de la cárcel, pero bueno, la causa sigue en pie, así que pedimos la nulidad de la causa de Belén. Esa es otra pelea que vamos a dar fuertemente. Y lo de los femicidios es algo que está todos los días en los medios y a lo que realmente queremos ponerle fin. Lo de Camila fue hace dos semanas, pero la semana pasada en Mendoza se dieron tres casos en menos de dos días. Es decir, que las estadísticas continúan. En un momento de ajuste como el que estamos viviendo repercute fuertemente sobre las mujeres. Esa tensión social que vivimos, la posibilidad de perder tu puesto de trabajo, los sueldos que no alcanzan a fin de mes, las paritarias que siguen frenadas, esas tensiones, esas rispideces se ven reflejadas al interior de las parejas, en exparejas también, cuando el padre de los hijos tiene que pasar la manutención y esas rispideces incrementan las situaciones de violencia. Estamos hablando que ya no son una mujer cada 30 horas, sino una mujer cada 26 horas. Y muchos dicen, ¿cómo puede ser después de lo que fue Ni Una Menos, de la masividad que tuvo la situación de la violencia, que pudimos ponerle nombre a la violencia de género a los femicidios, cuando dijimos Ni Una Menos, cuando decimos vivas nos queremos, que sigan habiendo casos. Y yo creo que es un tema muy importante para ir a hablar al encuentro y ver qué solución le podemos encontrar entre todas. ¿Y qué queda de ese Ni Uno Menos o cómo se puede hacer esa transición de la manifestación de lo que fue la masividad del Ni Una Menos a la práctica o a la acción, a evitar justamente este panorama que describías? Bueno, por un lado lo que hablábamos, la responsabilidad del Estado en declarar la emergencia en violencia de género. No sé cuántos números más, cuántas mujeres muertas más necesitan los gobiernos provinciales y nacionales para darse cuenta que hay que declarar la emergencia en violencia de género. ¿Cómo debería declarar la emergencia en violencia? Bueno, lo que hablábamos recién, estos cinco puntos, refugio, la posibilidad de un plan de vivienda a corto plazo, subsidio acorde a la canasta básica familiar, acompañadamente de asesoramiento legal y psicológico. No es solo el Estado, también los medios de comunicación reproducen la violencia de género. Yo sé que ahí está habiendo un giro por parte de muchos medios de comunicación, pero sabemos que los medios masivos, las grandes corporaciones mediáticas, por ejemplo, el caso de Belén, decía hoy va a haber una, no decía va a haber una movilización para liberar a Belén, sino hoy va a haber una movilización por una mujer que mató a su hijo. Entonces eso ya cambia, desde qué lugar nos vamos a sentar a discutir si estamos planteando que primero que fue un aborto espontáneo, que las mujeres sabemos, queremos decir cuándo queremos tener hijos, que no nos limiten esa posibilidad, que es nuestro cuerpo, nuestras decisiones, pero si te están planteando que estás matando a una persona y no están abriendo la posibilidad al debate, que creo que en la sociedad nos debemos un profundo debate respecto a este tema. Y bueno, ahí también hay una responsabilidad por parte de los medios y de otras instituciones, como es el Poder Judicial, sin ir más lejos. El Poder Judicial que es muy lento para tratar las causas, el Poder Judicial que se niega a ponerle la carátula de femicidio a casos como el de Camila, eso quiere decir que no reconoce entonces la violencia de género. Eso por un lado. Y por otro, bueno, seguir organizándonos. Me parece que ni una menos despertó en muchísimas mujeres reconocer la situación en la que viven y que no estamos solas. Por eso insistimos, desde Pan y Rosa decimos que cuando tocan a una nos organizamos miles. Y que hay que seguir organizándonos en nuestros lugares de trabajo, en nuestros lugares de estudio, en los barrios, en las vecinales. Y desde ahí generar diferentes acciones, ya sea desde marchas y movilizaciones para visibilizar en las calles, como talleres de capacitación, talleres en las escuelas, ciclos de debate, jornadas de reflexión. Me parece que la sociedad está abriendo los ojos y bueno, no hay que frenar esto que se viene moviendo desde hace muchos años, pero que ni una menos, desde ya lo impulsó, impulsó incluso la formación de nuevas agrupaciones de mujeres, que eso es más que enriquecedor para la pelea que estamos dando. Porque, bueno, hoy puede, le puede tocar a cualquiera, le puede tocar a tu hermana, a tu mamá, a tu novia, a una misma. No estamos exentas, no estamos exentas ni desde el piropo, ni desde el acoso verbal, ni desde el acoso sexual, ni de la precarización que sufrimos. Entonces, creo que tenemos que confiar en nuestra fuerza. Por eso fuimos miles, ni una menos, marchando en las calles y apostamos a ser miles también en el Encuentro Nacional de Mujeres para poder reflexionar entre todas y llegar a un plan de acción y buscar la forma para empezar a ponerle fin a este flagelo que estamos viviendo. Guadalupe, muchísimas gracias por la visita al Estudio de NIRRIO TV y estaremos atentos a lo que suceda en el Encuentro Nacional de Mujeres este fin de semana en Rosario. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme e invitarme a la agrupación. Gracias. Llegamos al final de este nexo en diálogo con Guadalupe Fantín, integrante de la agrupación Pan y Rosas. Nosotros les recordamos la invitación de lunes a viernes a las 16 horas por la pantalla UNIRRIO TV y también recordamos las producciones propias del canal. 11 de la mañana de lunes a viernes, pantalla libre y 19.30 también de lunes a viernes, el noticiero universitario Universidad de Informa. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!